Tu cuerpo es bien formado Tu carita es angélica Tu forma de ser es perfecta No hay ninguna maldad Estás en mis sueños siempre Yo siempre pienso en ti Me muestras tu amor en formas Que me tienes tan feliz Mujer, el amor que tú me das O tu amor no es igual Tus besitos me causan temblor Cada día te quiero más Cuando nos casaremos A mi lado siempre estarás Es difícil aceptarlo Juntos por una eternidad Estás en mis sueños siempre Yo siempre pienso en ti Me muestras tu amor en formas Que me tienes tan feliz Mujer, el amor que tú me das Otro amor no es igual Tus besitos me causan temblor Cada día te quiero más El amor que tú me das Otro amor no es igual Tus besitos me causan temblor Cada día te quiero más El amor que tú me das El amor que tú me das